La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. Aprendimos a quererte, desde la histórica duda, el sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara. Cuando todo santa clara, se despierta para verte. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. De tu querida presencia, comandante, Che Guevara. De tu querida presencia, comandante, Che Guevara. De tu querida presencia, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa. Donde espera la firmeza, donde espera la firmeza, de tu brazo libertario. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. De tu querida presencia, comandante, Che Guevara. De tu querida presencia, conandante, Che Guevara. Abre el musa, que deten desde la histórica y local Hasta siempre, comandarte Mano, progresa, y fuerte de contarte Ya lo va a empezar, hasta siempre, comandarte Che Guevara, Che Guevara Che Guevara, Che Guevara Che Guevara, Che Guevara Che Guevara, Che Guevara